Ahora le doy la palabra a la señora Natalia Riffo, directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de Chile. Tiene usted la palabra, señora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hace menos de una semana estábamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, ocasión en la que visibilizamos las desigualdades y brechas de género que aún persisten en tantos ámbitos de la vida. Los costos sociales derivados del consumo de drogas no son una excepción a esa regla. Sabemos que las mujeres que presentan consumo problemático de sustancias sufren consecuencias más duras, siendo especialmente discriminadas y estigmatizadas. En regiones como América Latina, además, el número de mujeres encarceladas por delitos menores asociados a droga ha alcanzado proporciones alarmantes. Por lo mismo, es fundamental que todos los Estados miembros reafirmemos nuestro compromiso con la resolución 59 barra 5 de esta Comisión de Estupefacientes, que nos exhorta a incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas nacionales sobre drogas, para así contrarrestar la discriminación y las vulnerabilidades sociales que pesan sobre millones de mujeres en el mundo. Chile está saliendo no solo de la pandemia, sino también de un estallido social que visibilizó las fracturas y desigualdades que arrastran nuestra sociedad. Frente a eso, el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha propuesto impulsar transformaciones que den respuesta a los nuevos anhelos, abriendo diálogos con las personas, escuchándolas en sus distintas etapas del ciclo de vida a la población urbana y a la población rural, a los pueblos originarios y las comunidades migrantes, como también a las diversidades sexogenéricas. En ese marco, como Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas, hemos iniciado el proceso de fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Drogas que articula las distintas instituciones del Estado, pero que además nos permita conocer las diversas miradas sobre el consumo problemático de sustancia, tanto de la de los expertos como de la de quienes se ven afectados directamente. Por este camino esperamos sentar las bases de un nuevo pacto social en torno a este problema. Otro de nuestros ejes es la salud mental. En tal sentido, nos hemos propuesto, en coordinación con los ministerios de salud, educación, trabajo y desarrollo social, conformar una mesa que impulse un conjunto de acciones destinadas a reducir los factores de riesgo para la salud mental. El consumo de drogas es un problema que va más allá de la amenaza para la seguridad de los países. Es un problema de salud, de derechos humanos, de género, de desarrollo económico y también medioambiental. Por ello necesitamos no solo doblegar los esfuerzos de nuestros países en prevención y tratamiento, sino también en marcar esta discusión en enfoques que den cuenta de los cambios que el mundo demanda, así como de aquellas estrategias que no han mostrado ser eficaces a nivel global. En este sentido, Chile entiende que todos los tratados, incluidas las tres convenciones internacionales sobre control de drogas, deben leerse e interpretarse conforme a las obligaciones concurrentes en materia de derechos humanos y con mayor razón para constituir instrumentos cuya esencia es el bienestar de las personas. El fin último de las convenciones de drogas es precisamente la salud y el bienestar de la humanidad. La concertación multilateral para abordar el problema mundial de drogas no debe abandonar sus principios inspiradores, el de un enfoque integral y equilibrado, el de la responsabilidad común y compartida y el de la aceptación de que las políticas públicas deben basarse en evidencia científica. Hoy como ayer, la labor de esta comisión es primordial, pero creemos que ahora, más que nunca, es también urgente. Muchas gracias. 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 Gracias.